Entonces voy a comenzar más o menos trayendo el esquema que estaba haciendo en el video anterior. Teníamos que había hecho una letra G para significar el libro Génesis. Luego estuve haciendo una letra E para significar el libro Éxodo. También dibujé luego una letra J que significa, se refiere al libro de Jeremías. También dibujé luego los cuatro libros primeros que están en nuestras Biblias en el Nuevo Testamento que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después de los Evangelios en nuestras Biblias tenemos el libro de Hechos. Después del libro de Hechos en nuestras Biblias tenemos las epístolas o las cartas apostólicas. Pongamos una E. Después de las epístolas en nuestras cartas tenemos el libro del Apocalipsis. Estos esquemas nos pueden ayudar mucho para ubicarnos en el estudio de la Biblia. Vimos como en nuestras Biblias, recordando esto que me parece que es muy repetitivo pero nos puede ayudar mucho para el estudio de la Biblia y de cómo interpretarla. Entonces hasta ahora vimos que en el libro Génesis, para recordar, si algunos de ustedes han visto los videos anteriores, yo creo que se acordarán, antes de comenzar a poner los pactos que hay en el libro Génesis, para recordar que nuestras Biblias tienen un separador para Antiguo Testamento que no voy a colocar en esta oportunidad, sino que lo voy a colocar acá. porque hemos comprobado y debemos, como cristianos, mi invitación es para que pongamos la autoridad de la Sagrada Escritura sobre cualquier otra autoridad, ya sea eclesiástica o de tipo intelectual, o que tenga personas que hayan estudiado o que tengan títulos universitarios o doctorados, porque yo creo que la palabra de Dios está por encima de la inteligencia humana y de la sabiduría humana, la sabiduría divina está por encima. Y si en la palabra de Dios nos dicen que el pacto, el antiguo pacto, se estableció en el libro Éxodo, entonces es ahí donde debemos tomarlo. Entonces de aquí en adelante tenemos el Antiguo Testamento. Bueno, vimos el libro Jeremías, en el que en el libro Jeremías está prometido, pongamos, el Nuevo Testamento. En el libro Jeremías, capítulo 31, de los versos 31 al 34, es la promesa que hace Dios en la palabra de un nuevo pacto que hará con la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces este nuevo pacto es prometido y este nuevo pacto es ofrecido a partir, es ofrecido en los cuatro evangelios, en lo que relatan estos libros, vemos que tanto el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, como los apóstoles, ellos ofrecen, y el mismo Juan el Bautista ofrece el reino de los cielos que ha llegado, que es otra forma del ofrecimiento del nuevo pacto que Dios promete en el profeta Jeremías en el Antiguo Testamento. Bueno, pero sabemos que, estoy repitiendo esto porque es muy importante, que yo sé que está repetido en los videos anteriores, sabemos que acá en estos cuatro libros de los evangelios, el reino es rechazado, y en el libro de los hechos, el reino se vuelve a ofrecer en una segunda oportunidad. Segundo ofrecimiento del reino, que también equivale al segundo ofrecimiento del nuevo pacto, porque el nuevo pacto requiere que haya un acuerdo entre la nación y Dios, y que la nación reciba o acepte las estipulaciones del pacto, y entre las cuales está la que ponga en su fe, su confianza en el Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá, en el libro de hechos, esta segunda oferta del reino es rechazada. En las epístolas también vamos a encontrar, en la mayor parte de ellas, incluso en las epístolas, en parte de las epístolas o cartas de Pablo, se está ofreciendo, básicamente en las epístolas de los apóstoles judíos, entre los que está Juan, Pedro, Santiago, y luego, principalmente se está ofreciendo también este nuevo pacto, o el reino de los cielos, y se está predicando el evangelio del reino. Pablo particularmente también predica este evangelio, o estas buenas noticias del reino, y también en parte de sus epístolas, él también predica las buenas noticias de la gracia de Dios. Esto lo vamos a ver adelante. Y aquí tenemos el libro del Apocalipsis, donde sabemos que este reino que ha sido, que fue prometido en el Antiguo Testamento, que es ofrecido en los evangelios, se ha vuelto a ofrecer en el libro de hechos, como está también acá, lo encontramos en las cartas apostólicas, esto relatado, vemos que en el Apocalipsis, de todas maneras, este reino, después de que se presente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y que haya hecho juicio a la nación por su incredulidad, su incredulidad y su rechazo que hace a la predicación del reino, durante el periodo de la tribulación, se va a establecer la nación, aunque en la tribulación rechaza la predicación, después de que Dios en esa tribulación sometiera a la nación a un juicio por su rechazo a esta oferta nueva del reino, durante ese periodo que es la séptima semana del Daniel, que está en el profeta Daniel, entonces finalmente la nación va a haber un espíritu de arrepentimiento en la nación, y Dios le va a dar la gracia para recibir ese reino que les ha prometido a ellos desde los profetas, y que entonces va a poder finalmente, como está relatado en el libro del Apocalipsis, va a ser una realidad, y esto está relatado en los mil años que están descritos en el libro del Apocalipsis. Yo quise recordar esto, aunque es muy repetitivo, para así ya ahorita tomar algunos textos, que incluso para no dejar este video sin algún texto, me gustaría tomar algún texto de por qué hubo necesidad de un nuevo pacto para la nación de Israel, que como yo ya les había dicho, la nación de Israel fue apóstata, o quebrantó ese primer pacto, y entonces hubo necesidad de un nuevo pacto para poder librar de la culpa a la nación por los pecados cometidos durante el primer pacto, ya que el primer pacto requería una obediencia perfecta de las leyes que Dios le dio a Moisés desde el monte Sinaí, y las que posteriormente le fue, no solo en la montaña, sino las que le continuó dando, para que la nación tuviera cabal y completa obediencia de este pacto que desafortunadamente el pueblo de Israel desobedeció. Va a leer al menos un texto para que veamos esta apostasía o esta infidelidad del pueblo de Israel. Hay un texto acá en el libro de Ageo, en el capítulo 2, al menos va a leer ese texto y ya en el siguiente video ya se va a tomar más textos para que nos enriquezcamos del mensaje de las escrituras sobre estos temas. Voy a leer el texto que está en Ageo, capítulo 2, Ageo, este es de los últimos libros del Antiguo Testamento. vamos a ver, aquí está Sefanías, Abacuc, está por acá, Nahum, Abacuc, es el que está cerca por acá, Ageo, capítulo 2, versículo 5, dice así, a ver, aquí está la letra muy pequeña, le damos este texto y dice, dice así, tomemos el contexto, dice así, porque yo estoy con ustedes declara el Señor Dios Todopoderoso, estoy tomando en Ageo 2, verso 5, tomé el verso 4 y ahora el verso 5, esto es lo que pacté con ustedes cuando ustedes salieron de Egipto y mi espíritu permanece entre ustedes, no teman, esto dice el texto 6, esto es lo que el Dios Todopoderoso dice, lo que el Señor Todopoderoso dice, dentro de poco una vez más sacudiré los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, sacudiré, sigue el texto 7, sacudiré las naciones y el deseado de todas las naciones vendrá y yo llenaré esta casa con gloria, dice el Señor Todopoderoso, entonces vemos acá como a pesar de que Dios había juzgado a Israel por su infidelidad al pacto del Antiguo Testamento durante muchas oportunidades, él seguía reiterando la promesa que vamos a ver ahorita en unos textos como y hay muchos textos en la Biblia en el Antiguo Testamento de que Dios persistía y fiel a su promesa de ese reino para Israel porque el nuevo pacto está basado en promesas en promesa y no en obediencia es un pacto es un pacto de gracia en el que la nación de Israel va a recibir la gracia del perdón de sus pecados y de que la ley que antes era debida obedecerla con su propio esfuerzo ahora el Espíritu de Dios va a ser puesto dentro de las personas la promesa del nuevo pacto y así las personas y además de eso la ley no el trabajo de la ley como lo tenían los gentiles desde el principio o sea la conciencia sino que ahora es la misma ley va a estar escrita en el corazón y en las mentes de las personas que es lo que va a posibilitar que las personas vayan a tener una perfecta obediencia por el poder del Espíritu Santo esto es una promesa que Dios hace en el nuevo pacto y en el próximo video voy a continuar leyendo otros textos muchas gracias por su atención